Y la cosa suena Este programa es traído a ustedes por Goya Si es Goya, tiene que ser bueno Cashflow Partners Muy buenas tardes mis amigos televidentes Bienvenidos a una nueva propuesta Tu toque de queda Tu programa dominical, El Can TV Buenas tardes Lula Valdivia, bienvenida Hola, Abelito, ¿cómo estás? Pero bien, bien Superándonos, ¿verdad? Superándonos cada día Poquito a poquito Tienes una piscina, voy a venir a visitarte realmente Hace falta porque el calor está Pero realmente fuerte Como dicen ustedes Eso es así, un verano en Nueva York Y así estamos nosotros, señores, transmitiendo Desde los Estados Unidos para el Mundo A través de la compañía de cable más importante Óptimo, Fallos, Conga T10 Y estamos transmitiendo Me cambié ahora a Fallos A Fallos, 1507 Ajá De costa a costa, Estados Unidos Todos los Estados Unidos Sintonizan a través de Super Canal Caribe La señal que nos une Sí, verdad, estuve en Boston Y quiero mandar un saludo a toda la gente Que nos ve también en Boston Tú viajas mucho No, sí, yo viajo mucho Pero yo pongo también el programa en las redes Así que nos ven en todo lado Así que usted no se lo puede perder Excelente También lo que es República Dominicana Puerto Rico Centro, Sudamérica Y Europa Hasta allá nos está viendo Todo el mundo Ay, qué rico, qué lindo Un saludo para todos Y bueno, hemos tenido la Copa Y ganó Francia Oh, viva la Francia Aleluya Y hablando de eso también Este, Abelito Se vienen todas las fiestas patrias La fiesta patrias del Perú Y uy, todo De rojo y blanco Ahí estaremos También en el desfile En el desfile peruano Claro Ya hemos sido invitados por una carroza Sí Estaremos con Elsa Mantilla La presidenta Ah, también La presidenta del desfile y festival Estatal Dominicano Vamos a estar dando besitos ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Y también tengo que felicitarte Porque tú has sido nombrada Madrina del desfile dominicano De New Jersey ¿Yo? Sí No ¿Me estás dando la sorpresa? Para que sepa Estuve en la oficina De la señora Elsa Mantilla Nuestra presidenta No lo puedo creer Y se escogió Bueno, el cánteme Va a ser parte Parte buena Del desfile dominicano Ay, qué lindo Muchísimas gracias Realmente de todo corazón La verdad Me ha cejado así Con la boca abierta Tú siempre me Me tienes sorpresa No me dices antes Es que estamos trabajando Estamos trabajando Bueno, yo también Tengo una sorpresa para ti Porque tú también Y los demás Estamos cosechados Tú también vas a estar invitado En la fiesta de Peruvian for Progress Así que ahí Tienen una sorpresa especial Para ti Los peruanos Para mí los dominicanos Yo adoro a los peruanos Y yo a los dominicanos Así estamos nosotros Gracias, señora Elsa Mantilla Realmente estoy emocionadísima Dios mío Me he quedado sin palabras Y a mis amigas peruanas También que me den la oportunidad De poder Mira, nosotros vamos a hacer Una tremenda fusión A nivel internacional Sí Perú y República Dominicana Y que vengan todos Que venga Ecuador, Colombia Que vengan Y chimpum Callad Sabroso República Dominicana y Perú Uniéndose Y uniendo a los latinos En un solo corazón Bueno, contenido de la tarde Sabroso Sí, bueno Yo quiero decirles Que viene la clásica Así toda ella Bien guapa Como es la mujer dominicana Y nos viene a decir Todo lo que pasa En la farándula La clásica Abajo con un flow fuerte Y también Fue a las audiciones También de nuestra belleza latina Dios mío Es tu equipo sólido Va a estar también con nosotros En la carroza También ¿Quién sabe si no gana? Uno nunca sabe Ya tiene todo Para ganar realmente Yo lo que sé Que le van a decir Filma aquí Después vamos a estar Un autógrafo Pero después se nos va Bueno, continuamos Con la cocina Goya Señores Segmento de cocina Asociado por Goya En el 91 de la Broadway En Pasey New Jersey Mamuts Restaurant Que rico esos sándwiches Ahora sí Vamos a probar La semana pasada Estaba riquísimo El chicharrón Y ahora viene el de pollo El de pollo Rimpiaído Como me gusta a mí Gracias a los productos Goya Esa apreciada también Por los Andes Este segmento Productos Goya Es Goya Tiene que ser bueno ¿Con qué más continuamos? Bueno Tenemos una invitada de lujo Realmente es una señora Toda muy Fina De clase Y política De vocación Realmente Ana Virginia Y está aquí Con nosotros Ella está corriendo Para la posición De Ultramar Diputada Para el 2020 Muy interesante Todo lo que nos tiene que decir Así que vamos a tenerla aquí ¿Qué más tenemos? Y es nuestra amiga Y la vamos a apoyar De aquí hasta 2020 Y nosotros estamos puertas Y ventanas abiertas Para toda la comunidad Así es También nos acompaña En el segmento artístico Nuestro amigo y hermano Con su tema de promoción Una noche más Una noche más Yo quiero de ti Vamos ¿Qué pasó señores? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El barco Que es el grupo de mayor impacto De la música típica Con el torito Hector Acosta Y ahí sí Eso no me lo quiero perder Ya lo sabes Y también Vamos a invitarlos Para octubre Lo que es iniciando El mes de octubre En los grandes conciertos De Miriam Hernández ¿Qué te parece? Sí, perfecto Sabroso ¿Qué más? Me falta cobrar ¿No quiero mandar un saludito A los auspiciadores? Un saludo para Goya Por supuesto Es un gran auspiciador Para Leña y Carbón Y para La Fe Restaurante Doctor David Mayer Nuestro auspiciador clave Doctor David Mayer Que lo queremos mucho El padrino de este servidor Yo creo que la gente Ya quiere ver el programa También The Prestige Auto Class También por ahí señor Un fuerte saludo Ya lo sabe Y nos vamos con aplausos Y todo De fiesta Vamos, vamos, vamos Bueno No se muevan de ahí Que seguimos Vamos a una pausa Comercial Y regresamos en breve Con mucho más del Can TV Ramón Llévatelo Ya Hola mi gente ¿Qué tal? Faltan pocos días Para el 12 de agosto Estaremos en el Infinity Desde las 4 de la tarde Pero hoy en quinta Voy a hacer lo que nunca Se ha hecho en el Barco Infinity Después que termine el baile Lo vamos a juntar todo afuera Y las canciones que yo no hice Las vamos a cantar a esta fe ¿Qué le parece? Domingo 12 5 de la tarde Recoja Llega temprano H2O H2O Le saluda Víctor Si usted tiene ahorro Si quiere hacer crecer su dinero Le invito a una consulta gratis Aquí en mi compañía Cashflow Partners Llamando al 212 651 7388 Nuestro fondo de inversiones Tiene más de 20 años En el mercado Y le brinda Un alto retorno A la inversión Con seguridad Y garantía Y nuestro fondo Solo invierte En bienes raíces De alto rendimiento Para que su inversión Su capital Esté totalmente seguro Y garantizado Así que llame ya Al 212 651 7388 Aquí le esperamos Cashflow Partners Leña y Carbón Restaurante Sinónimo de la mejor gastronomía peruana Con una gran variedad De platos exquisitos Leña y Carbón Restaurante Cinco estrellas Para el buen paladar Contamos con amplio salón Para eventos Reuniones Y más Especiales de bebidas Patio disponible Y buen servicio al cliente Abierto todos los días Visítanos en el 201 De la Marca Street Parezón, New Jersey Teléfono 973-279-0429 Leña y Carbón Now you can restore your smile With just one visit To the office of Dr. David M. Mayer With advanced 3D technology Porcelain crowns and billings Can be completed In a one hour appointment No second visit necessary No GUI impressions Or loose temporaries Thanks to CEREC Technology It's incredibly quick And accurate So if you have a broken Badly decayed Or cracked tooth We can restore Its beauty and function Call Dr. David M. Mayer's office To schedule your appointment today 973-881-8568 And get your smile back El sabor, la calidad Y el buen servicio En Patterson Tienen su nombre La Fe Restaurante Con la más amplia variedad De platos nacionales E internacionales Para satisfacer El buen gusto De nuestros clientes Tenemos el mejor chicharrón Y los mejores precios Porque tradicionalmente Somos el restaurante De la familia En el 1-24 De la 16 avenida En Patterson, New Jersey Coma con Fe En La Fe Restaurante ¿Está usted o alguien Que usted conoce Teniendo problemas Con los vidrios De su carro? Su soul roof No funciona Y usted no sabe A quién llevárselo Y que le hagan Un buen trabajo De Prestige Auto Glass Es tu solución Tenemos vidrios nuevos Y usados Para todo tipo de vehículos Además Tenemos servicio a domicilio Reparamos para brisas Castillados Ventanas Soul roof Fuertas Lateadas Y mucho más En el 642 De la Madison Avenue En Patterson, New Jersey Pregunta por Luis Su propietario De Prestige Auto Glass Todas ellas tienen algo en común Se maquillan con CG Makeup ¿Y tú? ¿Qué esperas? Elegante Distinguido Diferente Costambar Restaurant En Lounge La mejor selección de platos A la carta Comida dominicana Gourmet Exquisita Internacional Para esos que buscan lo mejor Porque se lo merecen Costambar Restaurant En Lounge 710 Madison Avenue Patterson, New Jersey 973689 7533 Las mejores agrupaciones musicales Viernes, sábado y domingo Ambiente de primera En atención Sabor Clase y calidad Somos cinco estrellas Costambar Restaurant En Lounge Si buscas algo Diferente En Patterson New Jersey ¿Qué tal mis amigos televidentes? Bienvenido al Circle Line Aquí en la ciudad de Manhattan Dándole la vuelta a Río Johnson Esta tarde Estamos en la línea Esperando la gran apertura Señora Esta gran cartelera Esta tarde Aquí en Circle Live Vamos a preguntar A todas las personas presentes ¿Qué te traes por aquí esta tarde? Bueno, tú sabes Gozar por aquí Junto con Ramón Orlando Y el grupo Lodiadora Que te va todo bueno Vengo a ver a Minaya El debut de Minaya Sí, Minaya tiene su público fuerte Aquí representando el grupo Por mi guadete Haciendo presencia en el barco Y dando una vueltecita por Manhattan Pasar un buen rato Con nuestra gente Sabroso Sabroso Con nuestros merengueros favoritos ¿Cómo se llama? Ramón Orlando Aquí me encuentro con Millie García La diva de la radio Bienvenida Millie García Aquí a esta gran tripleta Con los sobrevivientes Y lo que es también El Seque Production Y el Cante B Gracias, gracias a Charly Por invitarnos Y a ti por la oportunidad De expresarme Ante tu público Una preguntita ¿Pero quién es que te viste De todos esos atuendos? Porque la diva Claro que sí Tú no repites ni una ropa Bueno, me he visto yo Por eso soy la Dio Me he visto yo Y de verdad Que no me he visto De una manera exclusiva Me he visto de La ropa que me quede cómoda Que yo me sienta bien No, y también a mis pupilas Alimentándola como siempre Con tu belleza y elegancia Y felicidades Y te Nos vemos ya adentro Entonces, dile Es así, dile, llévatelo Llévatelo Si se va a gozar Sabroso Minaya El grupo de ahora De Right Now Y, señores Patrimonio Nacional Ramón Orlando El Maestro Ahora sí, que sí Llévatelo Gente De regreso con ustedes El Cante B Aquí, señores Lo que son los sobrevivientes Produciendo Aquí en el Circle Aquí me encuentro Con unos artistas De la tarde, señores Tremenda cartelera Él va por el medio Él, señores Primero el grupo de ahora Y aquí Minaya con nosotros Bienvenido, Minaya Aquí al Cante B Gracias, hermano Gracias, hermano Estamos por aquí Vinimos a poner Nuestro granito de arena En el show Para que todo se ve bien Viene con todo el equipo De trabajo Ensayamos muchísimo Y a romper Y a romper esa tarima Tú hablas de un granito de arena Pero yo creo que tú vas a poner aquí Unos cuantos blogs Ya que también tú eres Lo que es Revelación del Año En el 2017 Lo que son los premios Viva la Juventud Oficiado por Telemundo Y la Mega 97.9 ¿Qué me dices? Sí, quiero darles nuevamente La gracia Por tomarme en cuenta El año pasado En esos premios Que se dieron excelentemente bien Y sí Seguimos trabajando Esperando que este año No te olvides de mí Igual A poner el granito de arena Si ya ustedes lo ven Como un blog Pues que sus ojos Sean lo que Lo que digan Lo que creen Tenemos entendido Que vas a hacer El lanzamiento El debut oficial De una nueva producción Que está trabajando en eso Sí Hoy cierro la producción Como quien dice Ya he lanzado cinco sencillos De forma independiente Cada uno El que estreno hoy Se llama Amigo de mi ex Que es el tema Que cierro el show Que es el único tema Que no he estrenado Y ese cierra Lo que es la producción De seis temas Que está en todas Plataformas digitales Como Spotify Apple Music En mi canal de YouTube Yo soy Minaya En mi Instagram Yo soy Minaya Me puedes seguir Está todo el contenido completo Entonces lo que más Estamos viendo ahora Es el Amigo de mi ex Amigo de mi ex Sí Bueno, probate Un pedacito breve Y a capela Yo lo conozco Sí Dice Yo me fui Porque tú decidiste Y ahora quieres Baby que te invite Tú misma el corazón Te rompiste Viste como en tu trampa Caíste Yo no tengo la culpa Mi girl Que no tenga nadie Que te atienda Nuestro Ramón Orlando El protagonista de la noche Junto con todos ustedes Para el Can TV Bienvenido Ramón Orlando El Maestro Paloy Bienvenido aquí A Circus City Line Dios te bendiga Dios bendiga A toda la gente Que se encendía Paz Amor Misericordia Salud Y salvación De Cristo Qué gusto verte Aquí En el bote Yo no puedo hacer Muchas cosas Porque yo me mareo Yo te agarro Te vamos a buscar algo Para que te agarres Me mareo Y si me mareo No voy a poder cantar Maestro Su sonrisa Ver que todavía Hay gente Que le gusta La buena música O sea que creo Que es un gran día Para todos nosotros Amén Así es Ahí acaban de prender Señor el sonido Ramón Orlando Qué se encuentra haciendo Ramón Orlando En estos momentos En el merengue En la música En todo lo general Ramón Orlando Lo mismo Estoy tratando De hacer música nueva Vamos a ver Si puedo toparme Con alguna fórmula Que a la gente Le guste Como siempre Hemos hecho Algún mensaje Consejo para los jóvenes Para que sigan Con nuestro Con nuestro patrimonio Que es el merengue Que continúen con el merengue Porque hoy en día Se están inclinando más Hacia la música urbana Pero señores Escuchen El merengue Es nuestra identidad Es lo que nació Con la patria Cultiven la música urbana Hagan su dembo Su reggaetón Sus cosas de la juventud Que muy bien está Pero hay que ponerle caso A nuestra música Que nos identifica Que es nuestra cultura O sea que Aparte de eso Vayan a la iglesia Busquen de Dios Lean la Biblia Que Cristo viene pronto El mundo está revolteado Porque Cristo dice Que pronto está su venida Con todo lo que está pasando Eso es así Muchas gracias maestro Es decir Más adelante señores No se pierdan En Tarima Aquí en Circus City Line El maestro Ramón Orlando Como siempre Haciéndose dueño En el escenario Como solo él sabe hacerlo Maestro Nos despedimos ahí Muchas bendiciones Los quiero Que viva la República Dominicana Síguelo Tu mujer me hace brujado Con tu beso de maña negra Y tu mirada hechicera Tu mujer Me siento amarrado Con un lazo invisible A veces quiero escaparme Y se me hace imposible El sabor, la calidad y el buen servicio En Patterson En Patterson Tienen su nombre La Fe Restaurante Con la más amplia variedad Completo de maña negra No segunda visita No segunda visita necesaria No impresiones No despedimos Gracias a CEREC Tecnología Es increíble Rápido y acúrido Así que si tienes Un corto, maldito O cortado Podemos restaurar Su belleza y función Call Dr. David M. Mayer's office To schedule your appointment today 973-881-8568 And get your smile back Artistas Las entrevistas más actualizadas Música Y mucho más En el CAM TV Con el CAM TV Se va a gozar Tu programa semanal De variedades Y entretenimiento Disfruta de una hora completa Con los animadores Más completos El CAM TV Por aquí Por Super Canal La señal que nos une Música Todas ellas Tienen algo en común Se maquillan con CG Makeup Y tú ¿Qué esperas? Música De regreso con ustedes El CAM TV Y aquí nos encontramos Con una invitada especial En esta bella tarde Que engalana Todo el escenario Adorna Ella es Ana Virginia Aspirante Para la posición De diputada Ultramar ¿Correcto? Sí Gracias Por la invitación Me siento muy honrada De estar aquí Con ustedes Y nada Aquí Proyectando Lo que es Una diputación De Ultramar Bien Claro Y no hay bienvenida Y esperamos que esta no sea La primera vez Ya sabe que esta es tu casa Ahorita te vamos a entregar La llave Así que queremos conocer Más sobre ti Ana Virginia Sí Yo quiero saber Ana Virginia Cómo es esta Esta posición A la cual tú quieres llegar De Ultramar ¿Cómo se llama? Diputada En el exterior Dominicana Eso mira Está muy interesante Porque Bueno Según lo que yo escucho Mis compatriotas peruanos También están Que quieren Esta Representar a su país En el exterior Exacto Porque nosotros No lo tenemos todavía Fíjate El proyecto De diputación De Ultramar Sale En la ley 136 Quión 11 Y es darle La oportunidad Al dominicano De la diáspora El dominicano Que está Fuera por año De República Dominicana Tener fuerza Tener incidencia Y tener oportunidad Dentro de lo que es La República Dominicana Yo voy como candidata En la circuncisión Número uno Que es Desde Virginia Washington Canadá Alaska Nueva York New Jersey Donde estamos agrupados La mayor cantidad De dominicanos Es la circuncisión Número uno Es como si fuera Una provincia Una provincia Entonces Esto que quiere decir Que los dominicanos También Viviendo aquí También se interesan Con lo que pasa allá ¿Verdad? El dominicano Nunca Ha dejado de interesarse En su país Siempre el dominicano No importa los años Que estemos en la diáspora Siempre estamos Presente Y pendiente El mejor ejemplo Te lo puedo dar Por mí Mis padres salieron De República Dominicana En el 68 Fue hacia Puerto Rico Y en ese entonces Yo recuerdo Yo Chiquita Pero recuerdo Que cuando mami y papi Querían ver este dominicano Íbamos al aeropuerto A ver dominicano Porque no había O sea Y en mi casa Siempre se mantuvo La cultura dominicana El dominicano es así Donde quiera que llegue Yo creo que los latinos Somos así Porque eso les pasa También a nosotros Porque yo soy peruana Y eso nos pasa A nosotros también Siempre estamos pegados En lo que pasa en el Perú Y al dominicano Le gusta mucho invertir En su país Eso es una realidad Le gusta invertir Y una de las razones Por la cual yo estoy Muy preocupada Sobre mi diáspora Sobre mi dominicano Aquí Es que nosotros Siendo la segunda fuerza económica En República Dominicana No tenemos oportunidades No tenemos respeto No tenemos influencia Representación No tenemos Actualmente hay diputados Que están representando Yo prefiero No decir Si han hecho O no han hecho Porque yo Quiero hablar De lo que yo quiero hacer ¿Qué es lo que quieres hacer Ana? Mira yo Una pregunta Yo claro Y te la agradezco La pregunta Mi proyecto Es muy sencillo Y como yo le comenté A Abel Yo no voy a llegar Con el cuchillo en la boca Como Rambo A resolver todo Porque yo no llevo Una varita mágica Pero Yo Si prometo Que todo lo que sea En favor de mi Comunidad De la diáspora Yo lo voy a hacer Entre ellas ¿Cuáles cosas a mi me preocupan? El dominicano Aquí tiene muchas carencias Yo Allá El dominicano Tiene carencia Pero el de allá Tiene quien los defienda Aquí yo tengo Muchos dominicanos Que la calidad de vida Que llevan Es penosa No viven bien aquí Pero tampoco pueden irse De retiro a nuestro país ¿Por qué? Porque no tienen la facilidad No tienen la oportunidad Y no tienen los medios Y yo quiero ser una voz Del dominicano ¿Y cuáles son Ana Virginia? Parte de las responsabilidades Ya de De una diputada De otra mal electa Ya en En este país En los Estados Unidos Para representar Los dominicanos Del exterior ¿Cuál sería mayormente La responsabilidad De una Una diputada? Bueno Claro está La representación Que cuando yo Toque en la puerta Yo esté ahí Pero mi mayor Objetivo Es que las leyes Que se tomen En República Dominicana Se nos tome En cuenta Por ejemplo El consulado Tiene unos precios En los servicios Consulares Para complacer Compromisos políticos Sin pensar En los dominicanos Que hay aquí Aquí hay dominicanos Abel y Lola Que para sacar Un pasaporte Tienen ellos Que reunirlo Porque 20 dólares Los sacan ellos De su bolsillo Y ya eso Le descontrola Su presupuesto Del mes Aquí hay dominicanos Que viven En un seguro social Que tienen que ir A buscar comida A un food pantry Porque con lo que ganan No califican Para tener ayuda Pero tampoco Ganan suficiente Para vivir dignamente ¿Y cuántos diputados Se puede Pueden existir En el exterior Para representar A los dominicanos? Bueno En el exterior En la diferente Circuncrición Somos siete Se supone Que sean siete Pero aquí En la circuncrición Número uno Somos tres Ana Bueno El tiempo se nos va ¿Tú eres política De siempre o? Siempre Yo nací La sangre Todo el mundo Todo el mundo Fue revolucionario Mi papá Que mucha gente Lo conocen aquí El doctor Juan de Dios De la Cruz Fue revolucionario Que estuvo preso Muchísimas veces Peleando Por una juventud Que tuviera libertad Que tuviera Derecho de expresión Libertad de expresión Y da pena Que todo lo que Lucharon Hoy no ¿Tienes una página Donde podemos Encontrarte? Bueno Estoy en Facebook Con mi nombre Ana Virginia De la Cruz Estoy Esto es un proyecto En fase inicial Y todos los días Estoy saliendo a la calle Conociendo gente ¿Cuándo son las votaciones? En el 2020 Mayo del 2020 Es decir que Cuenta con nosotros Estaremos aquí siempre Con la puerta abierta Deseamos lo mejor Y esperamos que regreses Pero pronto Sí, gracias Algo muy importante Yo voy como diputada De Ultramar Por mi partido Que es el partido Revolucionario Moderno Y así llegamos A la parte final De este ruido Suerte Ana Vamos a tener segunda Tercera Cuarta Y quinta parte Es decir Nosotros decimos Ramón Dice lléveselo Ramón Ramón Lléveselo Hola Le saluda Víctor Cámara Si usted tiene ahorros Y quiere hacer crecer Su dinero Le invito A una consulta gratis Aquí en mi compañía Cashflow Partners Llamando al 212-651-7388 Nuestro fondo de inversiones Tiene más de 20 años En el mercado Y le brinda Un alto retorno A la inversión Con seguridad Y garantía Y nuestro fondo Solo invierte En bienes raíces De alto rendimiento Para que su inversión Su capital Esté totalmente seguro Y garantizado Así que llame ya Al 212-651-7388 Aquí le esperamos Cashflow Partners Leña y carbón Restaurante Sinónimo de la mejor gastronomía peruana Con una gran variedad de platos exquisitos Leña y carbón Restaurante Cinco estrellas Para el buen paladar Contamos con amplio salón para eventos Reuniones y más Especiales de bebidas Patio disponible Y buen servicio al cliente Abierto todos los días Visítanos en el 201 de la Marca Street Parezón New Jersey Teléfono 973-279-0429 Leña y carbón ¿Está usted o alguien que usted conoce Teniendo problemas con los vidrios de su carro? Su show roof no funciona Y usted no sabe a quién llevárselo Y que le hagan un buen trabajo The Prestige Auto Glass es tu solución Tenemos vidrios nuevos y usados Para todo tipo de vehículos Además tenemos servicio a domicilio Reparamos parabrisas, astillados, ventanas Show roof, fuertes, lateadas Y mucho más En el 642 de la Madison Avenue En Patterson, New Jersey Pregunta por Luis Su propietario The Prestige Auto Glass Todas ellas tienen algo en común Se maquillan con CG Makeup ¿Y tú? ¿Qué esperas? Mi nombre es Ana Virginia de la Cruz Candidata a diputada de Ultramar 2020 Por el partido El PRM Quiero que me des tu apoyo Y que te inscribas en mi partido Saludos mi gente bella La clásica con ustedes Como de costumbre Todos los domingos En su programa favorito El Can TV En mi segmento farrandulero Vamos a iniciarnos Con Gloria Atreve Que no promete Un video innovador Valiente y decidida Como siempre La canta autora mexicana Gloria Atreve No le gusta ir de víctima Y dice bien en alto En entrevista con EFE Que las mujeres Siempre contundentes Y batalladora No tienen nada Que envidiarles a los hombres En la industria musical Es verdad Que no es difícil llegar Porque tenemos muchos obstáculos Pero cuando lo libramos Somos de verdad contundentes Si te fijas Somos más limitada En nuestro concierto Son tan o más multitudinario Así que nada que llorar Ni lamentar O envidiarles a los chicos Damos una batalla Tremendas Afirma Gloria Atreve Bueno señores Pero Gloria Atreve No se deja caer Acabando como siempre Y por otro lado Nos vamos con Shakira Que luce una mini Farda de cuero negro Y déjenme decirle señores Que llamó la atención La cantante apareció Como nunca antes Lo había hecho Si no son sus problemas Fiscales O alguna enfermedad O su supuesto Truene con Piqué Es cualquier otro detalle De su carrera Pero Shakira No deja de ser El centro de atención Y esta ocasión Fue con un atuento En que acaparó Los reflectores Resulta que La colombiana Se dejó ver En plena calle Con un atuento Sumamente sensual Y es que no fueron Unos leggy Olicra Esta ocasión Fue una apestada Falta de cuero Lo que robó El aliento De sus fans Y es que lo primero Que todos vieron De esa fotografía Fueron sus hermosas piernas Bueno lo que se ponga Shakira Todo le luce Porque tiene tremendo cuerpo Ahora nos vamos Con otra noticia Eugenio del Vez Se convierte en padre Por quinta vez Y Alejandra Por segunda vez La llegada de Aitana A la vida de la cantante Alessandra Rosado Cambió por completo Su mirada Su sorpresa Tienen más que enamorada A la también actriz Recientemente En su cuenta de Twitter La esposa de Eugenio del Vez Dio ciertas señales Que hicieron suponer A muchos Que estaba embarazada Por segunda ocasión En más de una ocasión Tanto ella Como su esposo Eugenio del Vez Habían dejado en claro Que sus planes No estaban tener otro bebé Sin embargo Una publicación de Twitter La cantante Levantó su fecha De la llegada De un nuevo Integrantes a la familia Bueno Eugenio del Vez No necesita más gente Porque con ese grupo De muchachos Puede formar un grupo Ahora nos vamos Con otra noticia Con esta foto Es la evidencia Que Adamari López Ha bajado de peso La conductora de televisión Adamari López Bajó 10 kilos de peso Tras someterse A una estricta rutina De alimentación Y ejercicios Gracias al método Figuerela La actriz Y conductora Ha logrado rebajar Hasta la fecha Más de 20 libras Lo que equivale A unos 10 kilogramos Recordemos Que Adamari López Tomó la radical decisión Sobre la constante De cuestionamientos A sus pesos La crítica Se identificaron Luego de que Publicó una foto En bikini Junto a sus esposos En la playa Pero finalmente La pareja De Luis Fonse Decidió comenzar Un reyme de ejercicio Para poder bajar de peso Tan bella Adamari López Bendiciones para ella Bueno Para finalizar María Celete Revela Como su hijo Descubrió Que era adoptado Desde que María Celete Arará Visitó la tierra natal De su hijo Adria Rusia 18 años después De que lo adoptara La periodista Ha puesto la vista En el pasado Para rememorar El camino Que transitó Junto a su familia Durante todo Ese proceso Recientemente Contó a la revista People Español Cómo fue el momento En el que su hijo Se enteró De su origen Y lamentablemente Curió de la manera Que ella menos deseaba Fue bastante terrible Porque yo estaba Planeando Cómo decírselo Incluso estaba hablando Con una psicóloga Para que me dijera Cuál era la mejor Forma de hacerlo Porque yo no tenía Ni la mejor idea Tranquila María Celete Que como quiera que sea Este es tu hijo Bueno mi gente Eso era todo por hoy Sigan en sintonía En su programa favorito El Can TV Y síganme en las redes La Clásica RD Y suscríbanse En mi canal de YouTube La Clásica RD Y recuerden mujeres Que somos bellas Hasta el próximo domingo Bye bye El sábado 28 de julio Desde las 10 de la mañana Celebrando el día de los padres El calentón del verano Los sofocamos En el área de la piscina Del Falcón Do Club Con el más cotizado Del género urbano Don Miguel El salsero del pueblo Cristian Pinti Y Dayan El aspechao En la vécula Tito Bernard DJ Alaha Sábado 28 de julio Desde las 10 de la mañana Veranazo 2018 Celebrando el día de los padres En el área de la piscina Del Clúdor El fondo Vive lo de cerca Infórmate y reserva En Multiservicios Aben 809 832 7703 Y 829 647 3404 Invita Banca Los Ibao Y Los Ibao El cante B De regreso con ustedes Gracias por mantener la sintonía Segmento artístico Dímelo Lula Valdivia No yo quiero que tú me lo digas Me lo presentan Ustedes son los dos altitas aquí No presentanmelo Yo cogiendo brillo aquí Con las estrellas Muchacho Fama VIP típico Mi hermanazo Mi hermano Bienvenido al cante B Gracias por la invitación Buenas noches Fama eres un poco tímido No Tú sabes que Siempre estamos trabajando Y la mente a veces Se satura un poco Pero Gracias por la invitación Como siempre Boruga Dándole el apoyo Al proyecto Fama VIP típico Y me siento contento De estar aquí nuevamente En mi casa Que bueno Eso es así Lula yo siempre tengo que Resaltarlo y decirlo Fama es una de las personas Fama mi hermano Que es parte de mis inicios Empecé con él Un programa de radio Donde nadie me quería abrir la puerta Dejame hablar Dejame hablar por un micrófono Fama dijo Si soy responsable Venga Habla por ahí Va cambiando Si después había que bajar el micrófono Pero Y aquí estamos Mira Fama está celebrando 10 años de carrera Artística Como artista Empezó la música urbana Ahora Tremendo Orquesta típica Que tiene Ay yo quiero verla Siempre estamos Trabajando Los fines de semana Siempre actividades En la página De Instagram Youtube Facebook Ahí están Todo lo que es El itinerario De Fama VIP Y nos pueden seguir Por ahí Dándonos también Su like Dándonos su like Para que Así Se enteren De todo lo que estaba pasando Con esta agrupación Fama VIP típico Mira Fama El grupo VIP Es una de las agrupaciones Que más se mantiene Tocando Toda la semana Tiene un baile Que no son No son todas las agrupaciones Que logran mantenerse Por tanto tiempo Y fijo tocando En el gusto popular Del público La gente los pide ¿Verdad? ¿Cómo te sientes Con Que la gente Los pide Y están siempre En actividad? Nosotros siempre Gracias Gracias a Dios Un sinnúmero de personas Que siguen la agrupación Nos viven llamando Contratándonos Y Por la dignidad Tocamos siempre Quediendo los servicios De Fama VIP Y gracias Por ese apoyo Gracias ¿Y hay producción? ¿Hay algún disco? ¿Hay algún video? Una noche más ¿Cómo es? Estamos trabajando Yo quiero de ti Este nuevo bebé Que se llama Una noche más Acaba de salir Hace dos semanas Y ya está En el canal de YouTube De Fama VIP Abelito Abelito Yo quiero que no lo cante Aunque sea un poquito Un ratito más El tema se titula Una noche más Es de mi autoría Es de mi autoría No me escribe también Y también ayudé un poco En los arreglos En los colores Haciendo algo Algo nuevo Para ver Pero ella quiere Que tú le cantes Un pedacito Que se dice El tema dice Una noche más Yo quiero de ti Una noche más Para ser feliz Ay, qué lindo Ya, pero Nos seguimos Una noche más Mira que está bien Contagioso el tema Nada más escucharlo Una vez Y te quedas Con eso en la mente ¿Te inspiraste En alguien especial? Una noche más No, tú sabes que A veces uno ve cosas En la calle O anécdotas de amigos Y uno iba cogiendo Y después Ah, esto puede dar Un éxito Y así logramos Sacar este tema Que tiene un arreglo Musical Diferente No tan típico Típico Sino más suave Una línea Para que la gente Lo baile Lo disfrute Y que no lo quiera bailar Lo puede escuchar Y no es un trago Siempre se ha dicho Que los artistas Cuando escriben Escriben de su propia experiencia Y que tú te fijaste No siempre Pero mira Uno a veces Quiere una noche más Con alguien especial Claro Eso es cierto Eso siempre pasa Eso siempre funciona ¿Verdad? Una noche más Tenemos entendido También Bueno Que estás también Colaborando Trabajando Con el equipo Música Dura 440 Habla un poco también Sobre la organización Música Dura 440 Es un movimiento Que nació En la ciudad de Patterson Específicamente En todo New Jersey Hay un complemento De varios artistas Tenemos ahora mismo Como 18, 19 miembros Y son todos artistas Talentosos Y nos estamos apoyando Uno con otro Y cuando uno No tiene actividad Al otro sí Siempre nos da miedo Mira Eso me gusta Mira Recién que Escucho esto Porque los artistas Deben de apoyarse ¿No? ¿Tú qué piensas? Siempre tienen que ser así Y a veces Andan separados Mira que es muy difícil Porque usualmente Existe mucho el ego Que soy mejor que tú Y es mucha Se crea mucha competencia Eso es que yo admiro mucho Esta organización Que fue también nominada Como organización Del año En los premios dominicanos IOC 2018 ¿Y de quién fue la idea? Nuestro presidente De la compañía Se llama Michael Jensen Él fue uno de los que Inició O sea Empezó a llamarnos A varios artistas Incluso Empezamos 25 Y hay algunos que no están Porque no concordaban Con el equipo Con la temática De trabajo Que estaban utilizando Y ahora quieren volver Ustedes no van para ningún lado Quieren volver Y se han mantenido Quieren volver Pero está difícil La cosa Ya está difícil Ya el proyecto Ya está Fama También fue reconocido En los premios dominicanos USA 2018 A la trayectoria Diez años de trayectoria Las placas El reconocimiento Vamos a ver Más adelante En unas imágenes Ahí Y Fama Tienes varios temas más Que lo estás promoviendo Háblame de otros temas También Anteriormente estuvimos Promoviendo Que es el tema Mi Jeva Que lo entrenamos Por cierto En este programa Anteriormente ¿Qué es mi Jeva? Mi novia Ella sabe Ella sabe Ella sabe Es que yo Tengo que entender A veces su idioma No pero tú sabes Cuando te dicen La Jeva Una noche más Ahí si tú entiendes bien ¿Verdad? Una noche más ¿Cómo es Fama? Dale de nuevo Y hay un sinnúmero De temas De mi autor Y ya también Que ya estamos Trabajando Le vamos a hacer un video Una noche más Y tú sabes Muchos proyectos Y es difícil Seguir Bueno esta carrera Es difícil Pero con ¿Cómo te mantienes? O sea Con todo esto Siempre estamos trabajando Porque Yo soy una persona Que no me canso Y por más que Haga obstáculos Y por más que Pasen cosas negativas Seguimos La constancia Y la perseverancia ¿Verdad? Eso es así Fama ¿Por qué no me presentas Ahora Una noche más Y dónde podemos encontrar Tu tema de promoción Claro que sí Toda la gente Que están en sintonía Le hacemos la invitación Para que le den Un check out Nuestro nuevo tema Una noche más En nuestro canal de YouTube Fama VIP típico Una noche más Yo quiero de ti Una noche más Para ser feliz Regálame esa noche Será la noche perfecta Para amarnos y querernos Bajo la luna y las estrellas Oye pero bien Ahora yo digo Ramón Y se llevan todos los Ramón Y ahora venimos Aceleradísimo No voy a meter un mensaje Para saber dónde estoy Le digo que estoy con mi amigo Bebiendo con trago de ron Es que no queremos vacilar Y ahí yo sigo yo ando De loquito viejo Y de punto a la calle Y no le digo la verdad Ella rápido se quilla Se viste y se maquilla Y se va a bailar Si te lo voy a quiera pensar Y que yo no te denuncia Contigo no voy a pasar Si te piensas ir a revolcar Con otro en la cama Lo voy a hacer igual No voy a meter un mensaje Para saber dónde estoy Le digo que estoy con mi amigo Bebiendo mi calo de ron Queremos vacilar Yo ando de loquito viejo y de la calle Y no le digo la verdad Ella ahora piensa que ella se viste y se maquilla Y se va a bailar Ándale, ándale Ándale, ándale Ándale Ella es la artista Más querida de Latinoamérica Yo no sé qué sé Sus canciones han enamorado A todo Estados Unidos Ella es Miriam Hernández Miriam Hernández Amor 93.1 te invita a disfrutar De dos grandes conciertos Con la diva de Chile Miriam Hernández El sábado 6 de octubre en el Teatro Riz De Elizabeth, New Jersey Y el domingo 7 de octubre Porque el lunes no se trabaja En el Teatro United Palace de Manhattan Dos únicas presentaciones Dos noches llenas de romances Miriam Hernández en concierto Compra tus boletos en Ticketmaster.com En Boletos Express.com En la Casa del Mofongo En la Nueva España de la 173 y San Nicolás O llamando al 888-561-8757 Produce Alberto Cruz Management Now you can restore your smile With just one visit To the office of Dr. David M. Mayer With advanced 3D technology Porcelain crowns and fillings Can be completed in a one hour appointment No second visit necessary No gooey impressions Or loose temporaries Thanks to CEREC technology It's incredibly quick and accurate So if you have a broken, badly decayed Or cracked tooth We can restore its beauty and function Call Dr. David M. Mayer's office To schedule your appointment today 973-881-8568 And get your smile back El sabor, la calidad y el buen servicio En Patterson Tienen su nombre La Fe Restaurante Con la más amplia variedad De platos nacionales e internacionales Para satisfacer el buen gusto De nuestros clientes Tenemos el mejor chicharrón Y los mejores precios Porque tradicionalmente Somos el restaurante de la familia En el 124 de la 16 avenida En Patterson, New Jersey Coma con Fe En La Fe Restaurante Todas ellas tienen algo en común Se maquillan con CG Makeup Y tú ¿Qué esperas? Este programa es traído a ustedes por Goya Si es Goya Tiene que ser bueno Saludos, mi gente Bienvenidos nuevamente Al Can TV Gracias por mantener la sintonía 91 de la Broadway En Paseo, New Jersey Tuvimos que regresar aquí Al Mamú Retro Brand Lula, Valdita Qué rico, ya me estoy imaginando otra vez Porque el sándwich de la semana pasada Estuvo buenísimo Buenazo Como decimos en el Perú De chicharrón Y ahora nos está haciendo victoria Un sándwich de pollo desmenuzado Miren, ya está trabajando ella Y mira qué rico Yo te digo la verdad Ya me estoy saboreando Mira Y si es Goya Tiene que ser bueno De todas maneras Ha oficiado por los Andes Goya Los productos frisados Así es Dame una dirección Lula Valdivia Tú que tienes más conocimiento que yo Sobre todo Claro Bueno, lo primero que les quiero decir Es que Goya Es sinónimo de calidad Y tiene el alma de los Andes Porque en los Andes Ustedes saben Está lo mejor de los productos Aquí tenemos el ají limo Que lo usan mucho en los ceviches También las papas nativas Porque nosotros, como les dije Tenemos más de 3 mil variedades de papas Y esta es la papa morada Te la vamos a llevar hoy Ah, tú te vas a llevar Ok El choclo Qué rico El choclo Señoras y señores Tienen que comer Porque no engorda No engorda ¿Qué te parece Si invitamos Le damos seguimiento Ay, este me encanta Tener aquí amarillo Para hacer ¿Sabes qué? Ay, tú Tú te vuelves Que no te vuelves Pero tú ya aprendiste A ver Vamos a ver Vamos a darle seguimiento Al pollo desmenuzado Acompáñame aquí Lula Vamos a Estamos de regreso aquí Con Victoria Victoria, ¿cómo estás? ¿Nos extrañaste? Claro que sí ¿Qué tenemos para hoy? El pollo desmenuzado ¿Qué es lo que lleva Victoria? Pan tostado, lechuga El pollo desmenuzado Y las cremas que tenemos Las cremitas le dan el toque del sabor ¿Verdad Victoria? Oye, mira Pero la cantidad De productos que ponen en el pan Esto es para dos personas Señora, aquí luego hay que venir con hambre Un buen apetito Porque la verdad Que aquí no le cogen pena Para echarle mucha carne Qué rico lo que nos gusta Pero realmente yo Con el Sandius De la semana pasada Hoy me quedé Pero todo el día estaba Yo no quería comer realmente O sea que tienen que venir aquí Al Mammut En Pasey ¿Qué número? 91 Brodo y Pasey Firma realmente La mejor aquí en Estados Unidos Yo lo consumo realmente Aprende esto ahora Y si es del Mammut Tiene que ser buenazo Saboroso Bueno, vamos a una pausa Y regresamos jugando ¿Ah? Regresamos jugando Cuando se lo lleve Ramón En breve ¡Llévatelo! ¡Ay! Ahí viene, ahí viene Luna, ¿te acuerdas? Cuando estaban los pequeños Decían el avión, el avión, el avión Por aquí llegó el sándwich El sándwich, el sándwich Desvenusado con el rico pollo Con el sonido Al Cain ¡Ay! ¡Qué rico ya! Pero colócalo aquí en la mesa ¿Qué? Sí ¿Les podemos robar? Claro Yo acabo de conocerla a ella Ella no está de acuerdo Pero va a compartir conmigo hoy No, yo te voy a dejar comer a ti ¿Ah? Si quieres compartimos Pero estás guardando la línea Sí Qué bueno ¿Siempre vienen al Mammut? Toda la vida Porque es rica la comida, ¿verdad? Sí Ese es tu sándwich Ella está media tímida Pero ese es tu sándwich favorito Sí Acompañado con un batido O con tu cafecito Con café negro Con café negro Ella está en la boca Oye, mira esto Ella se está tapando la boca Ahora por hablar Pero deja que le entre ese sándwich Para que tú veas Ay, sí Se van a poner alegre Se van a poner alegre Bueno, ¿sabes qué? Hay que dejarla comer Bueno, buen provecho Provecho Gracias Yo lo que estoy ansioso Es desesperado Por verla a ella Entrándole a ese sándwich Es decir Que, ¿qué tú crees? Hemos cumplido nuestra misión Aquí en el Mammut Así es Por supuesto Pero tenemos que seguir viniendo ¿Verdad? Claro Nuestras redes sociales, Lula Sí El Cante Ben Show El Cante Ben Show Que nos dice nuestro director Que están todos invitados Aquí en el 91 Labrador En Paseo, New Jersey Vengan a visitar el Mammut El Mammut Restaurante Y por supuesto Si es Goya Tiene que ser bueno Sabroso ¡Llévatelo! ¡Vamos! Llévatelo Llévatelo Goya Si es Goya Tiene que ser bueno Bueno, mi gente Hemos llegado ya A lo que es la recta final Del programa Dominical El Cante Ben Oye, pero que este tremendo contenido Sí, sí, sí Recuerden Todos los domingos A la una de la tarde Usted tiene que aprender Super Canal TV Y ahí van a ver A todos nuestros oficiadores Por supuesto A Cash Flow Si quieres dinero Papelete efectivo Billetes Señores Cash Flow Eduard Espinal Eduard Espinal Cash Flow En Partners Préstamo Micropréstamo Tú necesitas 20.000, 30.000, 40.000 50.000 dólares Señores En solamente minutos Está aprobado 95% Las personas Cualifican Oh my God Eso está bueno 95 Qué tal el oficiador Que tenemos Por Dios Eduard Espinal Gracias hermano Bueno, no tengo nada más Que decirles Solamente Esperarlos hasta la próxima semana Y siempre con nosotros Aquí en Cante B Gracias a todos Quiero muchísimo Abrito Nuestras redes sociales El Cante B Show Ya lo saben Domingos Una de la tarde Por Super Canal Caribe La señal Que nos une Ahora sí ¿Qué te parece? Sí Ramón Llévenos 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 Llévenos